Vamos a compartir a continuación cuál es la agenda que se tiene prevista para la llegada del Secretario General de la Organización de Estados Americanos. Veamos. El Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, llega al país este 17 de mayo y cumplirá una nutrida agenda en su visita oficial a Bolivia, que incluye reuniones con el Gobierno Nacional, la oposición y sectores sociales, además de una visita al Chapare para verificar la lucha antidroga. En la mañana del día 17 se tendrá un desayuno con el presidente Evo Morales, posteriormente tendremos la firma de un acuerdo que viabiliza la misión de observación electoral en las elecciones del 20 de octubre de este año y posteriormente tendrá reuniones con sectores de la oposición que lo ha solicitado y nosotros obviamente no tenemos ninguna dificultad en ello, en que se pueda reunir con todos los actores que el asilo desee y por la tarde el secretario Almagro y el presidente Evo Morales se trasladarán hasta el trópico de Cochabamba para poder participar de la entrega de obras y también participar de alguna reunión con organizaciones sociales. El expresidente de Bolivia y candidato por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, confirmó que se reunirá con el secretario de la organización en la Ciudad de La Paz. Según Mesa, la cita fue fijada para las 11.30 del viernes 17 de mayo. Vea la plena democracia en la que estamos viviendo en nuestro país, porque somos un gobierno que ha profundizado la democracia en todos sus aspectos. Hoy el pueblo participa de las decisiones estatales, se respeta en nuestro país la libertad de expresión, es decir, se respeta todos los derechos fundamentales, los derechos humanos. Además, Almagro será recibido el viernes en el municipio de Entre Ríos y visitará la planta de Urea y Amoníaco, emplazada en el municipio de Bulobulo, donde suscribirá acuerdos. Posteriormente se dirigirá a otros municipios para observar las áreas productivas alternativas a la producción de coca.